Donde se cae el show por la roca 91.7 y me informan porque honestamente yo no estoy atento a esto pero amén, me informan que Rosalía ha vuelto a ser objeto de críticas a duras penas y a Rosalía también en la entrevista que le hicieron aquí. A los foques, le hizo una entrevista, sí. Cuéntenme qué es lo que pasará con Rosalía, señores. Rosalía es una chica muy talentosa, hay que decir que ella irrumpe fuerte en la escena musical en el año 2018 con un álbum que a mí me parece estupendo que se llama El Malquerer. Entonces ese álbum hacía una mezcla muy fresca de música, digamos, esta música flamenca, ¿no? Flamenco, con ritmo urbano, que es trap de un lado, que es un poco de reggaetón. Si ella es española, ella es catalana, si mal no recuerdo. Y esa mezcla era muy interesante pero ella no dejaba nunca de lado su lugar de origen. Y esa frescura, la verdad, que vino muy bien. Luego, es como dice Jean-Luc Godard, cuando la vanguardia, cuando la vanguardia se da a conocer, ya no es vanguardia. Entonces ya ella empieza a grabar featuring, los famosos featuring, las colaboraciones. Y yo creo que a partir de ahí, para mi gusto, dejó de ser interesante. Y yo creo que el derrotero que ha venido tomando, honestamente, me ha dado la razón. No es por nada, pero creo que me ha dado la razón porque ha bajado mucho en calidad. ¿Qué pasa? Ella ha sido objeto de críticas, incluso de muchos de sus fans, porque dio un adelanto de su nuevo sencillo. Ella viene con un nuevo álbum y este sencillo se llama Gentai. Ese tema, Gentai, y Gentai significa ese género de películas, digamos, de adultos japonesas, del anime japonés. Y generalmente son chicas muy lindas y que tienen historias, como bien decíamos fuera de la pausa, nos comentaba Mario, tienen historias interesantes, pero es muy importante. Quizás lo más interesante son las escenas, digo, más interesantes para muchos hombres, ¿no? Que buscan ver en esos dibujos animados actos sexuales. ¿Y por qué tú dices para muchos hombres? Para muchos hombres. La mujer no ve en porno. Dije muchos hombres, pero yo no, yo no, yo no excluyo a las mujeres. Y si tú supieras que el Gentai atrae, el Gentai, que más que pornografía, son historias eróticas. Sí, 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 sí. Las Filipinas y en novelas japonesas, mucho, la figura de la violación. Sí. En la que ponen que el violador es bueno, que él violó a la protagonista o violó, no se sabe a quién, pero él es un tipo bueno. Eso no es nada para ellos. Eso es común, ¿no? Y la violencia, lo que puede ser para uno una violencia insoportable, pues es algo común en muchas de las películas. Por ejemplo, de la, de la, esa, digamos, ese renacimiento del, o ese nacimiento más bien, del cine coreano, surcoreano, del 2000, del principio de los 2000, hasta mediados de los 2000, digamos, que la violencia en muchas de esas películas era una, es una marca. Una marca muy, muy distintiva. Pero bueno, el tema ha recibido crítica porque lo que dicen para mucha gente implica que lo que está hablando es basura. Ella dice, por ejemplo, la línea que soltó, que repito, no es el tema completo, te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios. Pues tradúceme todo eso, yo no entendí nada. Te quiero ride, quiero, te quiero ride, quiero que me montes, diría ella, como yo monto mi bicicleta, mi bike, mi motocicleta, ¿no? Ok. Hazme un tape modo spike, en ese sentido, yo no lo entiendo del todo, pero infiriendo, ¿no? Entiendo que hame una cinta, hame un video, estilo Van Bross, estilo, tú sabes, Van Bross, estilo... Hardcore, hardcore. Hardcore, por lo menos. Y la última parte... Y la última parte, yo la batí, yo creo que ahí se entiende, yo la batí hasta que se montó, segundo es... Como se dice, tener el acto sexual en México... Y groseramente. Groseramente, y lo primero es Dios. O sea, primero está Dios, pero después está ese acto sexual. Digo, yo no estaría en desacuerdo, yo no estaría en desacuerdo, yo no estaría en desacuerdo para nada. Y eso que fue arrepentuoso, no que convencido, porque lo han mencionado, lo segundo lo primero. Sí, lo primero es Dios, y lo segundo... Pero una pregunta, eso es... ¿No estaría en desacuerdo? Pero pregunta... Porque yo no creo en Dios, pero... Pregunta ingenua, ella se lo dedica a un hombre eso. Pero ella es novia de Ro, Alejandro. Pero no voy por ahí, yo lo sé, pero no voy por ahí, tú no me estás copiando. Ella pregunta otra vez, ¿ella le dedica eso a un hombre, sí o no? Pero eso, ¿un hombre que se lo está dedicando? Luego a ti, hasta que salió... Sí. ¿Tú entiendes? No, 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 lo digo. Y además, ella ahora tiene un romance... O sea, con Ro, Ro, Alejandro. Sí, no, yo entiendo que más práctico eso, ella está siendo alegórica al acto, ¿verdad? Exacto. Más que a... O sea, muy abierta a la sexualidad, muy controversial, jugando sonido. Hago la pregunta. ¿Cómo se llama? Muy toquilla. Sí. Hago la pregunta, porque también ha sido la industria musical la que se ha encargado de promover esta desintegración de las fronteras que definen la identidad sexual. Se está atacando este tema a través de la industria. Y aunque la canción quizás sea so es, sea superficial, pero el simple hecho de que promueva un asunto heterosexual, ya como que vamos ganando. Ya tú lo ve bien, ya tú lo ve bien. Ya tú lo ve bien. Ya tú te tranquilizas. Eso es plebe, pero está tranquilo. Hay momentos en los cuales tú ves un titular del San Francisco Chronicle en el cual te dice que si... Oye esto, Gabriel Cordero. Oye esto, Mario. Oye esto. Que si la... Que si California quiere alcanzar la equidad social genuina, el gobierno debería sopesar obligar a los padres a que se dan sus hijos al Estado. Yo no sé qué mardita conexión puede haber entre la equidad social... Ojo para acá. Oye, espera, espera. Que me importa un bledo la mardita equidad social, para decirlo así. ¿Qué conexión puede haber? A ti te importa, pero a millones y millones de... ¿Qué puede, perdón? ¿Qué conexión puede haber entre alcanzar la equidad social y que yo renuncie a mi rol de padre, y madre también, en el caso de las madres, y le entregue a mis hijos al gobierno? Oye, o sea, oye ya lo que estamos planteando. Y oye, gracias al discurso de alcanzar la equidad, lo que se nos está proponiendo. Coño, qué fuerza. Ok. Bueno, mientras tanto, mientras tanto, yo pienso que el tema... Mario, ya que te importa, perdona, ya que te importa tanto la equidad social, dale tú sí al gobierno. Al tanto, si es algo bien. Un mundo equitativo, un mundo justo. Yo quiero el igualdad, yo quiero el igualdad, yo quiero el igualdad, yo quiero el igualdad. Pero tú viste que a ti te importa un carajo la equidad social. Claro, porque es un discurso, perdona, porque es un discurso... Millones de personas, millones de personas no creen eso. Porque es un discurso... Porque es un discurso manipulativo. Una cosa es que yo, perdona, una cosa es que yo como individuo entienda que Mario, que Gabriel, que Edwin, que Delio merecen algo. Y que yo actúe en consonancia con eso. Y otra cosa es que el gobierno no solo venga a imponerme eso, sino a querer manipularme con eso. No, ahí es donde voy con Aneudi, porque una cosa es que la equidad social, entre comillas, vengan a imponer a través de políticas públicas. Y otra cosa muy distinta es que yo culturalmente entienda, como individuo, en qué es correcta la equidad social. ¿Tú me entiendes? O sea, es una práctica cultural, es una práctica de valores. Ahora, cuando la supuesta equidad social viene impuesta por el Estado, nos jodimos. Pero claro, está bien, pero lo que te estoy diciendo, la Constitución se equivoca cuando dice que todos los hombres somos iguales. No, pero ante la ley. ¿Todo la ley todos somos iguales? Sí, pero que eso no conlleva una equidad social. Pero eso no lo dice, que todos somos iguales. No, pero ante la ley, porque... Ante la ley todos somos iguales. Sí, pero que la Constitución no tiene la razón científica, tiene la razón jurídica. Hombre y mujer son iguales ante la ley, pero nosotros biológicas y físicamente somos completamente diferentes. Pero yo entiendo que ese es otro tema, no salimos del tema nosotros, de la muchachita Rosalía. Yo lo que estoy hablando de la gente, y estoy hablando de esta muchacha que ha causado mucho... O sea, bajó de nivel ella. Sí, yo creo que ha bajado mucho de nivel, Rosalía. Ah, que yo no conozco nada ella con nivel. Rosalía tiene mucho talento, tiene que escuchar los primeros trabajos. Tiene que escuchar... ¿Quién la contaminó a ella? ¿Quién le presentó a esa muchacha a la materialita? Ella decidió... Ella decidió... No, la materialita no está bien. No está bien. Ella tiene que coger asesoría de porno. Tiene que coger asesoría. Lo está haciendo muy mal. ¿La materialita? Sí. ¿Cómo dice así es? Se ve muy fingido. Pero eso salió en otra cosa. Ah, bueno. No le da el caché que lleva. Ya te entendí. Eso salió en otra cosa. Pero eso fue lo que yo dije. Sí, sí, sí. Y además, le metimos también algo de sustancia, de que el talento que ella pudo haber tenido, pues se le fue. Pero ella se acabó. Como artista. Como artista. Como artista. Mara cantando y Mara. Por eso es que yo hablo del conflicto que ella tiene. Tiene un conflicto serio, señora. Pero tan bien que se ve ella, tanto talento que se le ve natural. ¿A quién? Y eso que yo estoy diciendo, de que no lo está haciendo bien en OnlyFans, es una queja de diversos grupos. ¿Tú pagas? ¿Cuánto tú pagas? No, yo no pago. Por suerte, yo no. Pero yo no pago. Pero oye, una cosa. Diversos grupos me han dicho. Pero qué mala está haciendo la materialista, haciendo su trabajo en OnlyFans. ¿Y tú crees que esta muchacha Rosalía está haciendo un principio de eso? De lo de la materialista, digamos. Ella comienza por ahí. Yo creo que Rosalía tiene mucho más talento que la materialista y no lo necesita. Es más, ella no necesita estar haciendo toda esta vaina. Pero con mucho que está sonando. Pero si ella no la quiere decir. Pero ella está bien. Pero es que es lo que yo digo. Hay grandes artistas que dicen, ok, mira, ya yo hice esto. Ya me divorcio de esta vaina. Y vamos a hacer lo que yo quería. Sí. Hay mucha artista. Hay rockero. Hay solistas. Pero puede ser que ese sea el caso de ella. Pero ya que dice eso. Yo lo que quiero es esto. Pero ya está bueno. Pero ya está bueno. Ah, la batería. Sí. Hermano, mira. Dice su refrán. Es muy lamentable. Que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Y en un, para un público tan, tan mediocre y tan inepto como el consumo de esa basura que hacen esta muchacha. ¿Verdad? Que lamentablemente es la generalidad de nuestra, de esta generación que está perdida. El que quiere sobrevivir en esta industria tiene que montarse en esa ola. Porque lamentablemente ese público no está buscando calidad. El que quiere sobrevivir teniendo 14 mansiones, 12 casas, una en los Alpes, en los Alpes franceses, otra en Vail. No, pero yo, pero lo que tú estás diciendo. No, mi hermano. Tú también. Oye, yo te voy a decir. Un saludo. Eso es exitoso económicamente. Ahora es mediocre en términos de calidad. No, pero lamentablemente esta generación que viene ahora consume eso y le gusta eso porque no es una generación que se le creó ningún hábito de profundización en la calidad. No leen, no consumen música. Inclusive lo que hacen ese tipo de música, lo que bajan son samples, que lo ponen electrónicamente. Que no es el caso, Rosalía. No te tocan un instrumento. No, pero por eso ya está colando. Ni siquiera un localista. Y ella está metido ahí. Pero así es el caso de ella. No, no, no. No, no. Y fue muy exitoso. ¿Y por qué se metió para este? Lo decidió. ¿Por qué no es más exitoso? ¿Por qué deja más cuarto? Bueno. Porque hay más dicho. Oye, antes de hacer ese crossover. Hay más ineptos en la calle. Antes de hacer ese crossover a la ciflesa. Y ella tenía una línea de ropa de moda de Sara. Entonces ella lo hizo porque le gusta. Peor todavía. Todavía vivimos con un culto de la ignorancia. Peor todavía. Ahora vivimos con un culto de la ignorancia, de la mediocridad. Que esta generación que viene ahora tan tan simplista, tan delicada, que de todo se ofende, que me discriminan porque soy blanco, porque soy negro, porque soy gordo, porque me hablo mal, que tanta pendejada que el bullying. Oye, aquí estamos hablando de bullying. Yo no lo entiendo. Perdón, me monto ahí. Y sabes que es lo peor, Mario. Que eso que tú estás describiendo te lo venden como un acto de evolución social en el ser humano. Cuando para mí evolución y madurez social es que en los 90, este y yo que nos criamos en una esquina, en los 90, yo iba al barrio y te decía, este mardito gordo, que es lo que vaina y que todo. Este se reía, se iba para su casa contento, no me guardaba resentimiento y al otro día volvía a hacer coro conmigo. Entonces, tú me estás diciendo a mí que eso es involución y que lo otro es evolución. No, pero cuando yo creo, me parece a mí que hacer coro con tu amigo, hacemos farsa de eso y que tú lo tomes a bien y no pase nada. Eso sí que es madurez emocional. Y eso es lo que hemos perdido. Pero claro, radicalmente. Nosotros fuimos a la última generación que jugó la plaquita en la calle. Estamos hablando que los niños de ahora viven en la vida. ¿Cuál era? En Europa, novia, en España, por internet, que nunca se han visto. En el barrio. O sea, cacómetro. Cacómetro, Neudi. Pero eso es una tremenda incongruencia. ¿Sabes por qué? Porque antes la gente no se ofendía. Ahora se ofenden de todo, como dice Mario. Sin embargo, entonces, la música que consumen, eso que se ofenden de cualquier cosita, es más ofensiva 350 mil veces que la que decía antes. Y entonces. Yo fuera mujer. Yo fuera mujer. Y yo no llegué a, pero para nada ni de reflejo lo que canta Rochie Redd. O lo que canta, como se llama, que son buenos, ¿eh? Rochie Redd. O sea, como rapero, ¿no? Como lo que hace. Él es muy bueno. Porque yo le he oído en otra cosa, que no es la vaina en la que se ha pegado, que es buenísimo. Y el otro, Braulio Fogón. Pero si en verdad. Yo fuera mujer. Lo que canta, lo que canta, lo que canta esa gente. Si yo fuera, yo no, yo no me sintiera bien. Yo no me sintiera bien. Porque está bien lo de Matito Gordo, lo de Cacómetro. Ahora, Cacómetro cada, cada minuto. No, mi hermano. Eso era la confianza, el bullying. O sea, estamos hablando. Pero es un momento dado. No, es que tú, estamos creando una generación nueva con tantos flagelos que, óyeme, que tú agarras al niño, por ejemplo, y tú no le puedes dar una pela porque eso es maltrato físico. Tú no le puedes dar duro porque eso es maltrato psicológico. Si le dicen gordo, lo está ofendiendo por su desarrollo. Cuidado con los castigos. Hembra porque los varones no se juntan con la hembra. Tantas pendejas. Antes nosotros dormíamos cuando nos juntamos la familia, todos en un bollo, en una habitación. ¿Cuánto salieron violadores? ¿Cuánto salieron frustrados? ¿Cuánto? Estamos hablando que se llama el niño ahora de 5, 16 años de gordo. Y hasta en el proyecto mío había una psicóloga que sabía todo el mundo a la que barría. Sí, pero tampoco. Y era cuando uno hacía una diapositiva en mi escuela. Pero tampoco me anhele, me pongo esos tiempos como románticos. Esos tiempos, o sea, no se me jodan en una habitación. La violación ocurría en tu maldita. El maldito loco que salía de la familia. Salía de la obra. Tú me estás dando la razón porque el tema es que se está evitando, se está dando la espalda todo eso para evitar lo que sigue pasando. O sea, que realmente las razones por las cuales sigue habiendo violencia intrafamiliar, sigue habiendo robos, los niños siguen creciendo con la misma deficiencia, siguen habiendo violaciones. No es la crianza que teníamos antes o la creencia de que los niños no pueden ser maltratados, no se puede dar pela, no se le puede. Sí, es una pendeja. Estoy de acuerdo contigo, pero oye, lo que está mal está mal. O sea, dar pela, dar pela como un mecanismo de disuasión perpetuo. Yo tampoco creo que esté bien, pero está bien. Pero que nada es enteramente, ¿sabes las pelas que me dieron a mí? ¿Y dar la otra pela? Yo sí te aseguro, dar la otra pela. Y dar la otra pela. Yo sí te aseguro. Yo sí te aseguro algo. Sí. No, tú vas a estar, tú vas a estar, la cosa va a llegar a un punto ahora. Antes, por ejemplo, antes eso de la relación, inclusive entre hombres, ahora con la sensibilidad que hay de los homosexuales, esas cosas. Antes eso estaba prohibido. Ahora está permitido mañana llegar a un momento que va a ser obligatorio. ¿Tú me entiendes? Entonces, te estoy hablando a ti en ese sentido, porque hoy en día, hoy en día, que tú estás criando a tu hijo en tu casa, en familia, ¿verdad? Tú tienes un punto que tú, para tener una intimidad, por ejemplo, sin dañar la crianza de tu hijo, y si tú verte invuelto en una violencia intrafamiliar con tu pareja, tú vas a tener que consensuar ante el acto, durante el acto y después del acto. Porque en cualquier momento, tú estás cometiendo una violación. Así van las cosas, por ejemplo, ahora. Tú estás con tu pareja, con tu mujer, te acordaste con ella, tuviste relaciones, ella mañana se levantó aquí ya contigo, porque tú miraste el baño, y va y te pones una querella que todavía va a estar noche. Y esa vaina tiene precedente hoy en el siglo XXI. No estoy diciendo con esto que las mujeres están obligadas a estar con su hombre. No, pues si una persona no quiere tener sexo con otra en un momento dado, pues si tú lo dices, eso es, pero que tenemos que tener un balance, tenemos que tener un balance entre el concepto de valores culturales y en lo que se puede llevar a una ley para que nos lo impongan desde el Estado. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que tener la capacidad como sociedad de discernir eso y no estar a prestos a nosotros, muy, muy, muy medalaganariamente, muy irresponsablemente, a que el gobierno del Estado nos diga a nosotros cómo y cuándo vamos a llevar? Yo culmino con esto. Es algo muy simple. Es muy simple. Y con esta nos vamos, atención de Dios. Simplemente es pernicioso, por donde quiera que tú lo mires, permitir que los gobiernos en cualquier parte del mundo se metan a regular nuestra vida cotidiana. Los gobiernos están para trabajar con la economía, los recursos naturales de un país, la gerencia social a nivel de Estado, pero nunca a nivel de nuestras vidas cotidianas. Y por más tóxica que sea una familia internamente, siempre será más humana que el trato que pueda darle a la misma un burócrata desde cualquier organismo del Estado pretendiendo hacer las cosas bien.